Entregando este informe. Una muestra de orden y transparencia. Así cataloga el actual gobierno la entrega de informes a la Corte de Cuentas. La documentación detalla cómo quedan los 14 ministerios, 7 secretarías y más de 80 instituciones entre bancos públicos, institutos, comisiones y entidades autónomas en las áreas administrativa, financiera y legal. Contiene más de 100 mil folios emitidos en versión digital o impresa, con documentos relevantes y estratégicos para facilitar el traspaso de mando a las nuevas autoridades y su futura gestión. Este ejercicio de hoy que se da por primera vez en nuestro país es muestra de una disposición por trabajar de cara a nuestro pueblo en todo lo que es la rendición de cuentas. En la entrega se esperaba la presencia del presidente electo Nayib Bukele o un representante, pero no llegó nadie. La presidenta de la Corte de Cuentas señaló que la institución realizará las auditorías correspondientes que serán entregadas a la nueva administración. Los equipos auditores nuestros van a levantar un acta de la documentación que el gobierno saliente está entregando a la Corte de Cuentas. En la presidencia quedará una copia digital de los informes de transición de todo el Ejecutivo, así como en cada institución su original en físico y digital para el uso del nuevo gobierno. El mandatario salvadoreño asegura que hasta abril el gobierno ejecutó 29.71% del presupuesto asignado, pero proyecta a finales de mayo ejecutar el 40% del gasto corriente del órgano ejecutivo. El presidente Salvador Sánchez Serén también dio a conocer que quedan en marcha 142 proyectos de obras de infraestructura por un monto que ronda los 677 millones de dólares, obras que deberán ser ejecutadas por la nueva administración. Y 129 carpetas de proyectos que no han iniciado, cuyo monto suma 211.5 millones de dólares garantizados en el presupuesto. El mandatario saliente afirmó que este acto, que se realiza por primera vez con la intervención de la Corte de Cuentas, es una muestra de transparencia y honradez en el manejo de la administración pública. Giovanni Rojas, Meganoticias 19.